El 11 y el 12 vamos a tener la visita de dos leonas, Carla Dupuy y Mariana Pineda y también la gran presencia de Fernando Ferrara, que es el técnico de las leonas. Entramos en contacto gracias a Ricardo, que es nuestro técnico de primera división. Hicimos el contacto y nos dimos cuenta que en la zona se necesitaba una clínica o un evento así para que las nenas se sumen nuevamente al deporte. La metodología es dos días, sábado y domingo. El sábado desde las 11 de la mañana arranca la recepción de las nenas, hasta las 7 de la tarde tienen actividad, después van a tener un tercer tiempo, una cena con todas las participantes, con las leonas. Y el domingo desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Para los técnicos y los peces de la zona, una clínica con Fernando sin costo, con previa inscripción, para poder saber la cantidad que van a contar, pero para que ellos también tengan una forma de capacitarse. Es desde octava al primer año de quinta, es decir, desde 2011 a 2016. La verdad estamos teniendo mucho acompañamiento de los clubes de la zona, también tenemos clubes de Comodoro que se van a venir, de Caleta, de Neuquén, está bastante buena la movida. Las inscripciones todavía están abiertas, van a estar abiertas hasta dos días antes. Ellas están súper entusiasmadas, recién ahora están volviendo de las vacaciones, de la escuela, pero por suerte con mucho acompañamiento de ellas, de los padres, de los planteles superiores, eso es lo bueno. La idea es poder ver los resultados de esta clínica y ir preparándonos para otra clínica a fin de año.